Este sábado 15 de diciembre se realizará la primera fase del referendo constitucional propuesto por el presidente egipcio Mohamed Morsi. Pero con detalles de lo que ocurre en la nación africana a solo horas, como bien decía Maragira del plebiscito, nuestro corresponsal en el Cairo, Pablo Osoria. Saludos Pablo, te escuchamos. Sí, gracias. Un saludo. En estos momentos, miles de seguidores del presidente Mohamed Morsi se manifiestan en diferentes plazas del país, principalmente aquí en el Cairo y en la ciudad de Alejandría, en respaldo al referendo constitucional que tendrá lugar una parte mañana y la otra parte del país el sábado 22. Por su parte, los partidos opositores no llamaron a sus seguidores a realizar protestas masivas, pero sí le convocaron a que efectuaran el voto de manera negativa en la consulta de mañana y del sábado 22. Recordemos que los partidos opositores exigen una nueva constitución, no están de acuerdo con esta que será sometida al referendo, exigen también que se convoque a las elecciones para elegir una nueva asamblea constituyente y se redacte otro texto constitucional. Nosotros seguiremos informando al respecto. Pablo Osoria, El Cairo, Telesur. Así es, Telesur se mantendrá al tanto de lo que suceda en la nación norafricana.